Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien, hemos comentado un nuevo anime en el canal, así que en este caso va a ser Otonari, sí, pero no era Otonari siempre, sino Otonari no Ginga, ¿vale? Ojalá volviese Otonari. Pero no, tenemos ahora la sucesora, que la verdad ha crecido, está más mayor, unos cuantos añitos más, pero la ternura está ahí, la verdad, no te voy a mentir. Así que pues nada, la verdad, los tres capítulos que llevamos de Otonari de verdad me está gustando, me hace una ternura, sabes que literalmente me recuerda a Mahiru, solo que más atrevida desde el principio, claro, pero de verdad me está gustando y poco más que decir, la verdad. Una ternura, de verdad, no tengo palabras, una ternura, así que vamos a ver los personajes primeramente, así que a ver que nos trae. La pareja del siglo, me da a mí que hace la pareja, unas parejas de esta temporada, de las mejores, no digo nada. Pero bueno, a ver que nos dice por aquí. Y el opening me gusta, así es muy tranquilo, el ending igual, es que te lo juro, te relaja de una manera bestial. A ver, el primer personaje, Ichiro Kuga. Un chico artista de manga, que no puede vender, después de graduarse de la escuela secundaria, perdió a su padre. Es un joven que es serio y puro, pero no es bueno para confiar en los demás y tiende a exagerar. Verdad, le da vergüenza, más que eso, más bien le cuesta pedir ayuda también. Pero bueno, está publicando cómics de chicas bajo el pseudónimo de Kokone Momoti. Debido a que ha priorizado mantener a su familia y está lejos de ser un romanticón. Pobre hombre. No sabía que se lo esperaba. A ver, nuestra querida Tenshi Shama. No, mentira. Te imagino ya, de Tenshi Shama de golpe. Está mal puesto el nombre. A ver, si me ayudases, no estaría nada más, no me quejaría. Si me ayudases, estaría bien. Yo digo, eh. Yo digo. Me acuerdo el mismo nombre de la prota, ¿vale? No me mate. A ver, nuestra querida Tenshi Shama. Es que la voy a llamar Tenshi Shama. Se me va a ir y lo vais a ver. Este, Shiori-chan. Shiori-sh... ¿Cómo era? Goshiki. Vale. Un asistente de manga que vino al lugar de trabajo de Ichiro. Su verdadera identidad es la autoprogramada princesa del pueblo de las estrellas fugaces. Un ángel. Y debido a un accidente inesperado, ella y Ichiro intercambiaron Ichiro en compromiso. Tiene un lado de ella que es ingenua, pero ama el manga y trabaja duro para lograr sus objetivos. Anhela el romance como en los cómics de Bishoujo. Lo tierno. A ver, la hermanita Kugamachi. La hermana menor de Ichiro. Estudiante, tercero de primaria. Es una persona estable que se preocupa por su hermano mayor y es la generadora de ánimo de la familia Kuga. Es bueno adivinando. Es bueno adivinando incluso hasta su propia adivinación original. La adivinación de Ichiro también es buena. Me gustan las cartas, ¿vale? Siguiente. Fumio. Hermano menor de Ichiro. Estudiante de primer grado de primaria. No es bueno hablando con una persona tímida. Y le gustan los libros y las enciclopedias. Hombre. Chichan. La prima. Que yo pensé que era la amiga de la infancia en un momento. Iusuki Shihiro. La prima de Ichiro. Estudiante de primer año secundaria. Dejó a sus padres y se fue a la escuela secundaria en la casa que compartía con Ichiro. Escribe novelas como hobby y tiene una admiración secreta por Ichiro. Prima norteña. Prima norteña. Gokoku Masashiro. El editor a cargo de Ichiro. Y una buena persona comprensiva. El marido de Momoka. Momoka-chan. Mokka Gokoku. Es la amiga de la infancia de Ichiro. Que esto me encantó. En el capítulo anterior dijeron. La amiga de la infancia. Dije. Uh. Pero está casada. Después dijo. Dije. Ah. Y ya está. Y se llama Mokane. Esposa de. Como he dicho. El otro pavo. Dibuja el popular manga. Shishi no Kenshi. Bajo el sonrano de Kamushi. También fue una antigua residente de apartamento de Ichiro. Siente celos. Nuestra querida Shiori sentía celos. Vale. No todo va a mentir. Sentía celos. Eh. Goshiki Miyako. La madre de Shiori. Bueno. La madre de Shiori. Se pone el contrato de matrimonio de Ichiro y Shiori. E intenta traerlos de vuelta a la isla. Madre mía. Rica. Rica suegra. Quien consigue. El padre de Shiori. Ella ha vigilado a Shiori y que deja la isla mientras se preocupa por ello. Yota Sano. Un artista banal que trabaja como asistente de Shiori. Eh. Es asistente de Ichiro. Puta madre. Eh. ¿Cómo se llama? WTF. Seiyu, Seiyu. Eriko. Eriko. No sale. Muy bien. De puta madre. Vale. Pues muy bien. Seguidora de la familia Goshiki. Oda Kokogio. Le envió una ceremonia para que se lea contra todo el matrimonio. Vaya por Dios. ¿Por qué todo el mundo que está en contra el matrimonio? Eh. Kyogo Furumaki. Seguidora de la familia Goshiki. Él tiene una gran admiración por los marcadores. ¿Por qué todo el mundo está en contra el matrimonio? A ver. Que sí. Fue un accidente. Lo sabemos todos. Pero por el amor de Dios. Y esa exclusión así de gratis. Esa negación de la boda. Ya dejen que se casen. Pues no se van a enamorar. Normal. Déjenlos. En fin. A ver qué nos dice. Nuestra que haya introducción like always. Si carga, claro. Vale. Después de graduarse de la escuela secundaria de Ichiro Kuga hizo su debut como artista de manga, pero después de la muerte de su padre, Ichiro Kuga trabajó duro todos los días para mantener solo a sus hermanos pequeños. Lo que apareció ante él fue Shiori Goshiki. Una asistente divina, talentosa y hermosa. Goshiki parecía ser la salvadora para Cuba, para Ichiro. Pero cuya plaza de entrega de manuscritos se lia padre, la verdad, en el primer capítulo. Pero bueno. Se abre una comodera comedia romántica que comienza con el contrato de matrimonio de dos novatos en amor. Qué bonito. Qué bonito. Venga, vamos al modo historia. Dale con el modo historia. Es que costumbre estoy diciendo esta temporada de decir todo el rato modo historia. ¡Que no es un juego! En fin. Vale, vamos con el primer capítulo. Como he dicho, se presentan a aquella princesa sama. Goshiki es a la isla, la cual nos cuenta que fue gracias a su abuela que lo dejó y tal. Y pocas cosas más. También nos presentan a Ichiro y toda su familia. Acaba contratando a una asistente de manga porque estaba... Que no podía más el pobre Goshiki. Perdón, el pobre Ichiro y poca cosa más. La verdad, al final pues lo hacen todo. Nice, viola. Y poca cosa más. ¿Quién es cuando hacen el contrato sin que era? Que pensaba que estaba clavando algo la pobre Goshiki. Y le acaba explicando el motivo y tal. Pero que al final se acaban haciendo eso como una especie de contrato. Y le acaba explicando de dónde proviene Goshiki y toda la historia de lo de las estrellas y todas estas mierdas. Así que, pues, eso fue el capítulo número uno. Empezó fuerte, ¿eh? Empezó fuerte la cosa ya. A ver. Capítulo número dos. Aquí, si no me falla la memoria, era de... De, 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 de... Ah, sí. De que van a... Bueno, de que hacen el manuscrito y tal. Lo acaban entregando. Este Goshiki se va... Se va fuera. Eh, porque tiene la residencia en otro lado. Y se va de compras con... 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 Ichiro, la verdad. Acaban disfrutando. Todo divertido, todo bonito. Una pasión acital entre los dos. No me jodas. Y disfrutan y todo hasta que... Nada. Va todo bonito hasta que luego vienen los pibes que la intentan cortejar. Ella no entiende el motivo. Y al final, pues... Como que... Al estar conectados con lo del esto. Pues como que también transmiten todos sus sentimientos. El dolor y todo. Así que pues... Depende de hacer el sangrado y todo. Y... Uff. Y bueno. Y también cuando se alejó ella. Pues como que... Se distancia entre ellos. Una cierta distancia. Pues como que acaba enfermando el marido. Vale, por Dios. Y poca cosa más, la verdad. Después se disculpa Goshiki porque no ha entendido los motivos y tal. Y pensar que está haciendo daño. Y poca cosa más. En fin. En el capítulo número 3. Pues... Se pone el Ergor Shikilmanga. Que está adicta al del niño y su maestro. Está adicta. Acaba viviendo por cierto en la residencia. Se acaba trasladando allí. Y... Y nada. Después dice que... Que quiere... Hacer todo esto a las parejas y tal. Quiere ir iniciando a ver como es y tal. Y pues... Van probando cosas para también descartar como se hacen daño y tal. Y etc. Hasta que en un momento llega y la deja en la pared. Y... La corra a la pared. Y acaban haciendo esa escena romántica del Dokon. Y... La verdad... La pobre... Se puso rojo un poco y justo llega a sus hermanos y diciendo... ¿Qué estáis haciendo? O sea que eso va a hacerlo en privado y tal. Pero en fin. Que no. Que están sacando referencia y poca cosa más. Y nada. Después de hecho... Viene el... Como hemos dicho. Estaba estresado el pobre... El pobre... Para algo y tal. Y la acaba diciendo. Y dice... ¿No será que sentí celos por ella? Y dice... No puedes sentir celos. No tiene sentido. Ya está casada. Y yo no. Y... Somos amigos. Y ya está. No podemos esperarnos en ese término. Que se sienta sonrojada. Y dice... A lo mejor es que me gusta. Y dice... Déjame sentir este sentimiento. Al menos solo por hoy y tal. Y se va sonrojadísima y todo. De verdad. Me gustó bastante. O sea... Me encantó esa escena. Te lo juro. Me encantó. Ya sonrojadísima y tal. Él también. Y dije... Uuuu. Uuuu. Y ya está. No. Muy bonito el capítulo. Te lo juro. Muy buenísimo. Me gustó. Y venga. Vamos con el capítulo número 4. A ver qué es lo que os importa. Dice... Princesa y cielo. El corazón de Shiori. Se acelera. Cuando le confiesa a Ichiro. Sus sentimientos. Ichiro promete ir al zoológico. Con Fumio y Machi. Pero desafortunadamente. Llueve ese día. Shiori. Se ofrece como voluntaria. Para cuidar de Machi y Fumio. Machi propone jugar. A la divinancia del tarot. Con las cartas que hizo Ichiro. Pero así eventualmente. Lo rompió. Shiori. Va a la biblioteca. A buscar un libro. Que puede usarse como referencia. Para hacer tarjetas. Ichiro se preocupa. De que Shiori salga. Bajo la lluvia fuerte. Y la persigue. Ocupada por la. Por la pretendienta. Vale. A ver qué nos dicen las imágenes. Vale. Para empezar. Vamos aquí. La escena de que está lloviendo. Parece ser que se iban a ir al parque. Al zoo. Como hemos leído en el avance. Que se iban a ir los hermanos. Y Ichiro se iban a ir al zoo. Y está lloviendo. Luego vemos que se quedan en casa. Uno con la consola. La otra con las cartas. Ahí practicando. Luego vemos aquí. Que están jugando con las cartas. Y se la ve un poquito molesta la hermana. Algo así. Ahora no sé qué ha pasado. Y luego vemos aquí. A Oshiki que sale en plena lluvia. Y Ichiro también va a buscarla. Preocupado. Como hemos leído. Así que. Pues bueno. Vamos a ver qué nos trae el avance. Así que. Disfrutadlo. Lo comentamos. Y analizamos a ver. Qué nos trae el capítulo número 4. Para mañana. Vale. Eso explica lo de esto. De verdad, el niño es muy bonito y el opening igual, es que te calma, te calma todo. A ver, empezamos que están jugando, los hermanitos están jugando. Bueno, el hermanito está haciendo sacar a Goshiki una carta. Dice, ¿qué hacemos el fin de semana? Ahora los hermanos pequeños, ¿vale? ¿Qué hacemos el fin de semana? Y al zoológico. Luego saca la carta y vemos que ahí está rota. Dice, qué bien, pero ahí si llueve, ir al zoológico. Luego vemos que está el hermano en plan de... Luego vemos que Ichiro está desesperado, no le sale nada la idea del desarrollo del romance. Y si llega una tormenta con ventas huracanas. Y luego que la tormenta parece un pajarito así como celestial. Dice, ¿qué cojones? Y dice, ir al zoológico, tenemos por el que esté soleado. La episodio número 4, la princesa y el clima. Y luego es cuando ve la carta que se ha rota y tal, la hermanita dice, ¡ah, se ha roto! Pues alguna cosa más, la verdad, pero el pajarito sí así en plan de... Y ya está. Pero bueno, veremos que la parte del capítulo número 4 mañana sábado. Así que, vale, a disfrutarlo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!